Amigos que tal, como están? Del Pueblo TV.com Su amigo Ricardo del Río Manrique Estamos a punto de empezar un programa Y pues antes queríamos enseñarles Algo aquí de donde estamos haciendo nuestro trabajo Esta es la Ponderosa Aquí es donde realizamos las grabaciones Ahorita estoy esperando que Alejandro Patrón Este... Aquí está Francisco, mira que nos ayuda aquí Ya digo el recibo del agua Y ahorita vamos a empezar el programa Este... Del Pueblo TV.com Pero antes queríamos hacer así como un reality Y agradecerles que todo este año nos han dado su confianza En el año del 2013 Y empezar con nuevos vídeos con 2014 Aquí está llegando el reportero urbano Alejandro Patrón, quien está dejando huella ¿Cómo está Alejandro? Bien, bien, gracias a Dios Aquí trabajando para Pueblo TV Vamos a pasar, váyanle, pásenle Vente Alejandro, bienvenido Aquí Alejandro es el que siempre... El único que puede entrar a este búnker Secreto que nadie sabe en dónde está ¿Verdad? Que es cuartel general del Pueblo TV.com Y residencia oficial del vocero del pueblo Sean ustedes bienvenidos Aquí que esta que es su casa, ¿verdad? Pues aquí humildemente Es donde nosotros trabajamos Vamos a hacer unas oficinas Como ya estuvieron anunciadas allá en la ciudad de La Paz Baja California Sur También nos movemos, como ustedes saben Por el municipio de Cabo San Lucas, ¿verdad? Y aquí pásenle Aquí es donde Este... Pues tenemos una cocina Una cocina donde pues preparamos nuestra comida Sobre todo maruchans Y cereales, ¿no? Aquí es donde nosotros estamos monitoreando continuamente Sobre todo aquí lo que es la televisión española, ¿verdad? Lo que son todos los noticieros europeos Este es Canal Ditch Y en Antena 3 Entonces Nosotros permanentemente por todos lados Estamos oyendo Todas las estaciones de radio Este es Lo usamos para las estaciones de radio De radiofórmula Y de Promomedios Entonces Ahí vemos la radio local La televisión europea Por aquí hay un espacio donde están las fotos familiares Aquí estoy yo cuando estaba chiquito Mis dos hermanos y mi familia Y de este lado De este lado, en este cuarto Es donde monitoreamos lo que es Ditch Aquí es donde monitoreamos los que es Milenio La que produce la televisión de Sky, ¿verdad? Que viene siendo Milenio, Radiofórmula, Excelsior Este... ¿Qué otro medio se me va? Milenio, Radiofórmula, Excelsior Y pues TV Azteca, ¿no? Entonces Para acá hay cuartos donde hay Dos oficinas Seguimos por aquí Vamos Alejandro Aquí hay dos Dos pequeñas habitaciones Y aquí es donde pensamos hacerle una alberquita Este 2015, ¿verdad? Y aquí Aquí prácticamente es donde sucede Donde sucede la magia Y es donde en estos momentos Ahorita que arreglemos un poco este desorden En este pequeño estudio Antes de que nos cambiemos allá Luis Donaldo Colosio Guillermo Prieto y Cerdán Es donde empezaremos este programa Que está hecho para ustedes Para el pueblo Con todas las noticias, ¿verdad? Aquí Pendientes que hay Ahorita les vamos a reportar Como esta, por ejemplo Que ya lamentablemente Esta persona apareció Este... Muerta ahí en San Antonio En una de las brechas En su ranger Todavía estamos esperando El boletín oficial Es la persona Este... ¿Cómo se llamaba? Eledia Josefa Castro Josefa Castro Yepis Otra de las personas Que ahorita vamos a estar comentando Alejandro Patrón y yo Sobre el tema de la Cruz Roja también Sobre los temas políticos Este... El 2015 Y todo lo demás Así que comenzamos Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición más DelPuebloTV.com Mi nombre, como ya todo el mundo lo sabe Ricardo René Bueno, no todo el mundo Parte del mundo Ricardo René del Río Manríquez El vocero del pueblo Una manera amena Diferente De... Pues esta revolución De redes sociales ¿Verdad? A un grupo de amigos Se nos ha ocurrido Esta magnífica idea De legalizar esta televisora Y de llevar los temas Pues más torales Más importantes A que esta televisora sirva ¿Verdad? A donde debe llegar A los políticos A los malos empresarios A las personas prepotentes A los que abusan En fin A todo ese tipo de personas Entonces Diciendo lo anterior Vamos a pasar al primer comentario De esta semana Fíjense ustedes Que está a punto De solicitarse La derogación De la tenencia Vehicular ¿Verdad? Entonces Pues Es algo que Es llevado y traído La verdad Es Es algo obsoleto Ya Como mucha mente Lo sabemos Desde los años De 1968 Con el presidente Gustavo Díaz Ordaz Que él fue el que implementó Para poder pagar Las olimpiadas Él es el que implementa Este impuesto vehicular ¿Verdad? Aunque también se dice Por ejemplo Que las olimpiadas De Montreal De Canadá En Montreal En 1972 Todavía las están pagando Los canadienses ¿Verdad? Entonces Aquí lo que pasó Es que con la reforma Hacendaria Con la reforma Hacendaria Va a haber una reagrupación De los impuestos Reasignaciones Por lo cual Los 50 80 millones Con los que Más o menos 120 millones Que actúa Captura El gobierno Estatal Pues los va a dejar De 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 capturarlos Vía La tenencia Pero pues Por IVA Y por otras Prestaciones Pues les va a llegar Inclusive hasta más recursos ¿Verdad? Aquí lo que se dice Es que hubo un madruguete Por parte del PRI Como ustedes saben En los últimos días La licenciada Estela Ponce Beltrán Alcaldesa de La Paz Se ha reunido Con los ocho Diputados PRIistas Ya hay dos nuevos Que habían reunido Al PRD El diputado Treviño Y el diputado Castro De Los Cabos ¿No? Entonces Ellos dan un madruguete Y A lo que el PAN Le ha llamado un madruguete Y Han propuesto Esta Postura De la tenencia Vehicular ¿Verdad? Y la verdad Las cosas es que Si vale la pena Que quiten ese Impuesto Tan Tan Lasivo ¿Verdad? Yo conozco gente Que tiene un carro Y que debe 60 mil 70 mil 80 mil Pesos de tenencia ¿Verdad? Pues ya ni lo que vale El carro La verdad Entonces Nosotros estamos de acuerdo Apoyamos Venga de quien venga Creemos como Aquí en esta televisora Del Pueblo TV.com Que es algo Beneficio Para los bolsillos De los ciudadanos Pares el cuello Quien se lo pare ¿Verdad? Así que La tenencia Vehicular Pues es una De las cosas Que Que está Tomando Más En los medios Más Más comunicación Por ejemplo Aquí estoy leyendo En el subcaliforniano Una Nota Del presidente El PAN Dice Es una Trampa Política La propuesta De erogar El impuesto Vehicular Ahí lo que se Sabe Es Que Pues le ganaron El mandado A nuestro amigo Han pesado Los periodistas Un poco Más Ya entrando Al tema Político Ya ven Ustedes Que el senador Carlos Mendoza Dáviz Pues cerró Muy bien El año ¿Verdad? Pero en este Inicio de año Enero Ahorita que estamos Grabando este programa Haciendo el 21 de enero La verdad Las cosas Es que Agarraron un poco Dormido al PAN Y un poco Dormido A los actores Políticos Desde el principio Ya ven ustedes Eso que Dónde andaba El gobernador Y como que Se fueron Mucho de posadas Y piñatas Y entrando el año El PRI Se ha puesto un poco Más las pilas Se nota Un reagrupamiento Y pues lanzan Esta campaña Ahorita ya De las Este De las tenencias Vehicular ¿Verdad? El partido Y algo que Hay que comentarlo La verdad De las cosas Que nosotros Que estamos siguiendo A diario La economía Es que no ha habido Una escalada De precios Así loca Como la que se pensaba ¿Verdad? Estábamos pensando Que pues que se dejara De venir un abuso De parte de ellos No lo hemos sentido No tenemos ningún reporte Hasta ahorita Pues por lo menos De grandes De grandes Este Consorcios Que estén abusando Y subiendo los precios Ni pequeños Ni medianos Empresarios ¿Verdad? Por otro lado Otro de los temas Que esto es ya A nivel A nivel Pues tengo una lota A nivel local Que también quiero comentar Fíjense ustedes Que ando procurando Buscar Por entrevista Al Director Del registro Público De la paz El licenciado Alejandro Davies Monzón Porque tengo El informe De que existen Dos denuncias Penales En su contra Aquí tengo El número De las averiguaciones Previas Y pues Si es algo De lo que hay que aclararlo Porque pues aparte Que tiene aspiraciones Políticas Él es notario Público ¿Verdad? Entonces tiene que Darnos una explicación Así que vamos a localizarlo En una inclusive Hasta se dice Que solicitó Ahí Algunos recursos ¿Verdad? Entonces dos denuncias Penales Es grave Porque el registro Público Es una Entidad muy delicada La verdad Es donde están Los bienes De todos nosotros Nuestras sociedades Nuestras posesiones Y pues De que Existan Malos entendidos Hay que Hay que Pues Aclararlos ¿Verdad? Entonces vamos a darnos A la tarea De buscarlo Esto también salió En redes sociales Como todas las notas Que nosotros comentamos Todas provienen De redes sociales Por eso que yo Cuando entrevisto A algún político Algún funcionario Algún empresario Le hago esa aclaración Le digo Estas son preguntas Que nacen de las redes sociales Y aquí el tono Es un poquito más subido No es como los demás noticieros Ya no quiero ser Más enfadoso Aquí está nuestro amigo Alejandro Patrón ya No para que nos divierta Pero sí para que Hablando de malos manejos ¿Verdad? Para que nos aclare Un asunto De Cruz Roja Antes También otra de las notas Que está dando revuelo En todo lo internacional Es la El asesinato Como lo han Llamado muchos Otros actos De justicia De Edgar Tamayo Quien pues Ayer Todavía se tenía Una esperanza Se iba a ejecutar A las seis De la tarde No fue así Llegó ahí Una especie Como de amparo Que le dio tres Que le dio tres horas Más de vida Pero sí A las nueve Fue ejecutado La verdad que nosotros Vemos Muy malos Estos métodos Están muy torturosos Algo debe de hacer Ahí la justicia Los derechos humanos Este hombre estuvo Veinte años Esperando la La muerte Más lo mató Yo creo la esperanza Que O la O la Estar esperando El momento De hecho A él se le nota Perdón Se le nota En las manos Como se le Por los nervios Le dio esa especie Como de jiricua Y se queda blanco Totalmente Entonces Imagínense Todo lo que sufrió Este hombre El calvario De veinte años Lo hubieran ejecutado Pues en caliente ¿No? Como decía Por ahí un general revolucionario Ejecútamelos en caliente Pero no Este hombre sufrió Todavía ayer Sufrió un poco más Al momento que llegó Ese amparo ¿Verdad? Por sus abogados Y que retrasó Nada más tres horas Minutos después De las nueve de la noche Fue ejecutado ¿Verdad? Y pues Ahí hay unas fotos Que les vamos a mostrar Donde Como los alguaciles Compañeros De El policía Que él mató Hay que decirlo Este Le quitó la pistola Una vez que él ya estaba Pues Esposado Quién sabe cómo se zafaría Y le pegó tres balazos En la cabeza También atestiguaron En el pabellón de la muerte En Broswin, Texas En esta prisión ya famosa Desde los años Pues de los vaqueros ¿No? Como los mismos Rangers de Texas Compañeros de esos Policías Estuvieron para atestiguar Que Edgar Tamayo El mexicano Cumpliera la pena de muerte Creo que Hoy opinaba en mi columna De Facebook Creo que en México Hace falta la pena de muerte También para ejemplificar ¿Verdad? Creo que Este Es necesario Aunque no es de países Dicen uno Que no es de países Civilizados Puede ser que sí Entonces vamos a Pasar a un tema Este Temas locales ¿Verdad? Este El gobernador del estado Sus giras De trabajo Y vamos a pasar Al de la Cruz Roja Alejandro Reportero urbano Quien Quien está aquí Con nosotros Seguimos con este Con este programa Quiero saber Una repasadita Rápidamente A los diarios Cibernéticos ¿Verdad? Aquí está el De El colectivo Pericú De mi amigo Este Cuauhtémoc Morgan De Cabo San Lucas Ahí nos trae Que atraparon Unos puchas En La Paz Dice Es cosa de todos Los días ¿No? Están también Las columnas Políticas De todos Nuestros compañeros ¿Verdad? Está Forma y Fondo De Federico Riestra Que habla sobre Narciso Agúndez Otra vez Otro algo más De Narciso Agúndez Está Becedario De Víctor Octave Que habla de las tenencias Aquí está lo del Cableado En Cabo San Lucas Que lo están Reponiendo Porque todo el Corredor turístico Estaba apagado Es porque se robaron El cable El cable ese De Que lo están vendiendo En las Recicladoras ¿Verdad? Este Bien pues Este diario Muy bueno De nuestro amigo ¿No? Este Un antidoping También que se hizo Ahí a los Sorpresa Que se hizo A los trabajadores De San José Del Cabo A los Trabajadores Burócratas De allá Vamos a ver Cuántos Salen ahí Adictos ¿No? Por aquí Tenemos también Otro diario Muy bueno De estos diarios Cibernéticos El Peninsular Digital Dice que Aquí está lo que Decíamos ahorita De que la alcaldesa Va a solicitar Que se Elimine la tenencia Vehicular ¿Verdad? Que está solicitando También viene una declaración De Ricardo Monreal Que dice que Ni Dios mande Que Narciso Aún desea El candidato De Morena O que vaya Para Para Morena Aquí viene Lo que comentábamos También ahorita Al inicio De este programa Pues la lamentable Encontrada Del cuerpo Una vez más De Elida Josefa Castro Yepis Que aquí Le damos la cuenta De todos los desaparecidos En el Pueblo TV De todos los muertos Se une a una gran cadena De accidentes De desapariciones De muertos De ejecuciones De sangre ¿No? Alejandro Patrón Reportero urbano Buenas tardes Reportero de guerra Que anda precisamente En estos menesteres Precisamente Disculpe Decía Sobre las cuestiones De las muertes Y eso Entrevisté Al obispo De aquí de La Paz El sábado Que fue la marcha Sobre la paz Este Nos decía Que el gobierno Se debe poner Más las pilas Porque hay demasiadas Muertes Aquí en Baja California Sur Cuando Contradice El gobierno Del estado Que es una ciudad Muy segura Y se está viendo Demasiadas muertes Aquí en el estado De Baja California Sur Pues sí Pues sí Lamentablemente Ha crecido mucho El índice De criminalidad ¿Verdad? Cosas Los que Por ejemplo Tenemos más de 40 años Viviendo en esta ciudad En este estado Pues no Nos notamos así Aquí lo que yo pienso Es que Hay una Malentendido Por decirlo de alguna manera Entre sociedad Y gobierno El gobierno Cree que con Atrapar y presentar A un criminal A un violador A un asesino De una hija O con esclarecer Un crimen Ya eso se termina ¿Verdad? Lo que la sociedad No quiere No quiere que termine Ahí nomás Lo de justicia Lo que la sociedad Quiere es que estos eventos Simplemente no pasen Dejen de pasar Hay una Descomposición total De muchos años Atrás Este Anuado A muchos factores Es multifactorial Es falta de educación Falta de valores Falta de principios Situaciones económicas Bueno Hasta cuernos Hay ahí Drogadicción Entonces es una mezcla De cultivo En la sociedad Que nos está dando Esto Es como una Máquina Usted mete Todos estos ingredientes Que yo acabo de decir Y le van a salir muertos Le van a salir decapitados Y le van a salir Violaciones Esta televisora En sus principios Y en su misión Ha sido precisamente esa El educarnos El decirle no A las drogas El tratar de Cultivar los valores Y la educación Lamentablemente Alejandro Este pueblo De México La educación Se la hemos dejado Al gobierno Ha fallado el gobierno En eso En casa no damos educación Y los valores Se los hemos dejado A la iglesia católica Y tampoco Las iglesias Nos van a Ningún tipo Nos van a decir Los valores Son fundamentales ¿Verdad? Y ahora sonado A una droga Maldísima Que es el cristal Es el que Realmente Pues excita Así hay que decirlo Realmente Esto no se va a venir En ningún foro De la PGR Y nada Excita Sexualmente Sexualmente A quien lo consume ¿Verdad? Por eso se dan Las violaciones Y las raptaciones De niñas Pero más que nada Nosotros estamos aquí Para hablar Sobre una situación Que es lo de la Cruz Roja ¿Verdad? Está lo de la Cruz Roja Está lo de las invasiones Está de la Alto alcoholismo Alto alcoholismo Ahorita Accidentes Que ando cubriendo La policía acá Donde Toda la gente Que ha tenido Accidentes Últimamente Todo han traído Alcohol En las venas Y pues algo Muy bueno Que vi Vamos a empezar Si me lo permites Con las invasiones Y luego vamos a hablar Lo de los accidentes Y lo de la Cruz Roja Aquí en lo de las invasiones Pues fíjense ustedes El otro día Lo comentaba ahí Con una vocera municipal El Pueblo TV Como medio de comunicación Sabíamos desde antes Que fuera a pasar Desde antes Que cuando Este grupo No es Santorcha Campesina Los que están ahí atrás de ellos No Son unas familias Son como cuatro familias Que se unieron De la misma colonia Que pagan mucha renta Y que vieron las casas vacías Y se fueron a meter ahí Estamos hablando De las invasiones Del sábado pasado En las Américas Américas En La Paz En la detención de las Américas Entonces adelante Son familias Que dicen que pagan Demasiado renta Y que ven esas casas Solas, vacías Y algunos Ahí se acercaron Algunos paleteros Algunas gente Que vimos Que vende frutas Y gente Bastante necesitada Y que vieron Pero no tardó Diez minutos Cuando se acercó La policía ministerial Directora ministerial Donde ya habían puesto Una demanda Y vinieron y sacaron A toda esa gente No le dieron oportunidad Ni de limpiar las casas Fíjense que aquí Está obsoleto El sistema judicial Tardan mucho Los bancos En recuperar Las casas Ahorita Las ¿Cómo se llaman? Las Les sacan Los cables Las canibalean Las propiedades Se vienen terminando Perdiendo En España Por ejemplo Hay viviendas Para la gente Que se anda en la calle Viviendas Que el gobierno Las Hay un programa Que el gobierno Las adopta Y las renta En un precio Muy barato ¿Verdad? También hay que decirlo Esta gente Pues tiene razón Porque muchos En el boom Inmobiliario Se fueron con la finta Y compraron En UDIS Y esas UDIS Están impagables Yo he visto Cientos de casos De UDIS En donde la gente Ha pagado 700, 800 mil pesos Y sigue pagando Y sigue debiendo El mismo millón y medio Y debe Y debe 15 años O todavía le quedan Como unos 10 años ¿Verdad? Son los 84 casas Que están abandonadas Ahora Actuó rápido La policía judicial Porque es Política de este gobierno De Marcos Covarrubias Desde que llegó Dar atrás A las invasiones Como recordaremos El PRD Durante muchos años Pues Lo utilizó como moneda De cambio Las invasiones Tanta gente Que hay aquí En Cabo San Lucas Que viene de Puebla De Oaxaca Y de Y de todos lados Entonces Lamentablemente Esa gente No tiene ahorita Espacios para vivienda Verdad Y usted trae Una persona de Puebla Y ese se trae El primo El sobrino Y entonces Y ya Y no es que no queramos Que se vengan Mi papá es de Veracruz Pero El problema es que No existen Vivienda No hay terreno No hay programas No hay Las escuelas Están llenas Entonces Quedaron vacías Las casas De nuevo De nuevo De nuevo Supuestamente Ya salió el dueño Y ya van a empezar A arreglarla Porque las autoridades Están exigiendo Que limpien las casas Para que la empiece a vender Esa es otra Porque son madrigueras De malandrines Así es Al parecer No al parecer Así es Ya está hablando Como los políticos Bueno Ahora vamos Fíjense ustedes A lo de las calles Ahorita que veníamos Hablando aquí Con nuestro camarógrafo Noé Que dice que viene De la ciudad de Tijuana Y que allá Rápidamente Pavimentan las calles Aquí resulta que Tres, cuatro meses Y Y nada ¿Verdad? Y allá En semana y media Dos semanas Están terminadas Así que Un ahí llamado Ahí para Nuestro amigo Este Salvador Pérez Pues Amigo Te falta mundo Viajar Porque Estás causando Un caos Y también También todo Tu lema Inclusive Molestias Momentáneas Para obras Permanentes Está muy bueno Pero Sé más eficiente Pueden hacerse Mucho más rápido Las obras ¿Verdad? Van muy lentas Esas obras De ahí De pavimentación ¿Qué más tenemos? Y luego Las siguen trozando Después que la pavimenta Las trozan Para volver a pavimentar Bueno Esa es otra historia Oye ¿Y qué otra cosa tenemos Alejandro? Oiga Sobre Un incendio También que hubo Ha habido Cuatro incendios En estos Tres, cuatro días Bueno Perdón Perdón que te interrumpa Ya estoy como tú Toco el tema De las De las realidades Por los accidentes Por los accidentes Que hay A eso quería llegar Porque hay demasiado Accidente Y los accidentes Yo pienso Que es este teléfono Que me está sacando De onda Pero ya no sé A ver Los accidentes Yo pienso Que deben de Están vinculados En cierta manera Al desorden Que hay ahorita De las calles ¿No es así? Así es O sea Porque no puede ser O sea Es increíble Cualquier funcionario Que diga Que la Que la Que la criminalidad O que los accidentes No existe Es cuestión Que se compre un radio O quítele el radio Al Guarura Si es alcalde Gobernador Quítele el radio Al Guarura Y nada más Préndalo Para que usted vea La cantidad de accidentes Que hay Por horas Nos estamos contando Ya ni nos damos abasto ¿Verdad? Y eso de los accidentes Me llama mucho la atención Que debe haber Más cultura Para los motociclistas Que son los que más Están provocando Los accidentes Sí Debe haber más cultura Para el seguro También El cinturón de seguridad Que no manejen ebrios Debe de haber Este Este Penas Ejemplares Para quien no Tenga licencia Debemos de educar Hoy lo decía el presidente Cedillo en el foro de Davos También las reformas Hacen falta más Y lo que falta Es un estado de derecho Y es cierto Aquí el compañero Que acaba de regresar A Estados Unidos Nos debe decir Dicen que al mexicano Se le da el curso intensivo De civismo Más rápido del mundo Cuando viaja a Estados Unidos En dos horas Sabemos que no podemos escupir Que no nos podemos pasar a un alto Porque allá sí sabemos Que nos va a ejecutar En el momento Y aquí no Aquí sabemos que no pasa nada Pues Y no pasa nada Donde sí está pasando cosas Es en la Cruz Roja ¿Verdad? Y bastante fuerte Fíjense que nosotros No de ahorita Ni de noviembre para acá Que es donde Nos dicen que está cobrando Nuestro amigo ahí Desde hace mucho tiempo Nosotros Ahí están los reportajes Cómo hemos ido a entrevistar Cómo vimos a este gerente Muy bueno Este muchacho que quitaron Cómo le hacía las ganas Los voluntarios Y vimos una Por otra parte Por la parte del doctor Solís Sampeiro De la Secretaría de Salud Veíamos una Especie como de Revancha Para poder quitar A estos jóvenes Ahorita nos dicen Que el trasfondo Es bajar un programa De Bueno La situación ahí en Cruz Roja Es Romper Con todos Con la institución Hacerla Que naufrague Que se quiebre Junto con todos Los voluntariados Para poder bajar Un programa federal De 800 millones De pesos Y que da 80 De pesos Mensuales Este programa Entra En situaciones Donde no existe El voluntariado Ni la Cruz Roja ¿Verdad? Entonces Es para la atención Prehospitalaria En lo que son Dimes y diretes De uno y de otro grupo La gente sigue tirando Tirado en la calle Alejandro ¿Quién ha estado más cerca De este asunto? Aquí nos va a comentar Cómo está lo de la Cruz Roja Alex Pues bastante delicado Me ha tocado Cubrir notas ahí Los tengo Donde la gente Ha sido trasladada En carros particulares Otros en En una grúa La última Fue en una grúa Donde se trasladó Una bombera también Alcanzaron Alcanzaron La bombera Y alcanzó una ambulancia Y lo bajaron De la bombera Y ya lo trasladaron En la ambulancia Y todas Estas Cosas que vienen Estos Rivales Creo que Se están echando Yo creo que Es por dinero No es por otra cosa Yo tengo en mi poder Cuando se requiera Lo voy a sacar Públicamente Pero tengo Donde hay demandas Para uno de los señores De los consejeros estatales Que están ahí Donde hizo una venta Fraudolenta Al doctor De Encargado De la Cruz Roja Que es estatal Ahí tengo los documentos Tengo varios documentos Donde gente Se ha acercado Aquí conmigo Donde el comandante No tengo el gusto En conocerlo Pero lo apodan El pato Dicen que es Muy bastante Que tiene unos Descentes Bastante Fuertes También Yo me voy a dedicar A investigar A todos A algunos de ellos De los consejeros Creo que lo conozco Y muy bien Muy bien Lo conozco Aquí el asunto Empezó Porque nos empezó A llamar la atención Ya desde El mes de noviembre Diciembre Que querían Había pleitos Entre los dos consejos Entre el consejo estatal Y entre el consejo municipal Y lo que más nos llamó La atención Es que el día Lunes Como una especie De golpe de estado Aparecieron ahí Los marinos Ahí hay dos versiones Los soldados Tomaron la Cruz Roja Ahí hay dos versiones Una versión Dice Que por un oficio El consejero estatal Le mandó pedir Al comandante De la zona La intervención De los militares Porque es una institución De carácter Internacional Y tienen un convenio Me suena lógico eso ¿No? Y el otro es que no Que había una bomba Y que los engañaron Y que por eso Fueron los militares Pues quién sabe Cál será De las dos verdades Esa Lo que sí es que Ya hay gato encerrado Vamos a estar muy pendientes Ojalá Nosotros Créanme Que no tenemos vela En ninguno De los dos bandos Nosotros lo que queremos Es que una Persona Que la atropellan Por ejemplo Esta de Villas Del Encanto ¿Cuánto tiempo Tardó la ambulancia? No llegó No llegó No llegó Pero tardan 40 50 minutos Entonces Eso es lo que nosotros No queremos Y créanme Que no nos van a ser tontos Porque tenemos radio Y tenemos Vamos a andar tras ellos Y vamos a estarlos monitoreando Ahí están las primeras Entonces nosotros Lo único que queremos Es que quien esté ¿Verdad? Cumpla con esa función Que no esté la gente Tirada en la calle Porque puede ser usted Yo En cualquier momento Entonces Hay una o dos ambulancias Para una ciudad De 200 mil 300 mil habitantes Pues cómo Oigan Eso es Es ilógico Debe haber por lo menos 15 o 20 ambulancias Ya en la ciudad de La Paz Pues yo Yo lo que veo aquí En este caso Es que había que hacer Una El gobierno del estado Que se mortificara Que el señor gobernador Hiciera algo Y pusiera gente Que en verdad Quiera ayudar Porque la Cruz Roja Créanme que yo Fui socorrista En un tiempo Y lo hace uno De voluntad Y se necesita Que ayudas No para agarrar dinero ¿Sí? Porque me decía Una de las consejeras Ahí municipal No puedo decir su nombre Ni mucho menos Que ahorita lo están haciendo Porque están cobrando Bastante dinero Quitaron a una Y la ponen En otro servicio De barrendera A una secretaria Está bien político Todo esto Andar lucrando con eso Pues sí Yo creo que sí El gobernador Está preocupado No es un gobernador Valemadrista Es un gobernador Que Pero a veces Lo traicionan a él No sabe Y le toman la confianza Está bueno Alejandro Vamos a ver ¿Qué otra cosa? Ah está lo del puente Ahorita Ya por último Ahorita Íbamos a ir A seguir la nota Para que vamos a hacer El programa Hay una gran Polémica Sobre el Libramiento En Todos Santos Ahorita está la alcaldesa Con el delegado Del SST Ese delegado Héctor Oliveira Que le ha costado Muy caro el estado Fíjense ustedes Aparte que el libramiento Está aislando Al pueblo de Todos Santos Nosotros Yo que paso diario por ahí Ya nadie pasa por Todos Santos Ahora lo quieren hacer De cuota que se cobre No haya como este amigo Lleverse dinero para allá Me decías de la gente Que vende ahí En los puestos Llegó la vivienda En ese momento Gracias a Dios Tenía el teléfono Del licenciado Marcos Pupo Marcos Pupo De Atención Ciudadana De Atención Ciudadana En 15 minutos Llegó Su señora madre Con cobijas Colchonetas Y dinero en efectivo Para ayudar a esa familia Eso hay que reconocerlo Y hay que reconocer Que quiere ser candidato A diputado También Marcos Pupo Bueno Entonces Lo que me estabas comentando Del libramiento Que lo se inventa la gente La gente que vendía La melcocha La panocha de gajo El dulce de limón Todo eso Las coyotas Estas muy famosas De 1200 pesos Que vendían a diario Ahorita también 60 a 80 pesos Se quebró toda La entrada Todos Santos Todos los puestecitos Que vendían Están cerrados ya No hay ya burritos De machaca Ni nada que hay Ya Por ese libramiento Que también está Aislando al pueblo Es que el gobierno Hace cosas Que realmente Ni le tira el dinero En otras cosas Que no le benefician A la gente Realmente Esos libramientos Que están para San Lucas Y para Y para Todos Santos Cuestan miles de millones Y nada más Se inflan En cuentas bancarias De chilangos Que en México Tienen los conectes Con las constructoras Y lo único Que les interesa Es sacar billetes Nada más No hay ningún beneficio Ni nada El gobierno Está Manifrentando Todas sus políticas En diferentes Disparos Que no son tiros De precisión En política económica En política de construcción Gobierno federal En todos Lamentablemente Ahorita por ejemplo Ahorita tengo aquí Un boletín oficial Donde se reunió Fíjense ustedes Nada más Ya para último Porque ya no estamos Que ir Fíjate nada más Y lo fuimos a investigar Dice que le van a llegar Además tienen la mente Así de pequeña Lo hemos dicho Hemos criticado El acueducto Se lo pidieron a Peña Nieto Peña Nieto se los cumplió Les digo cuánto querían Nada más Le van a dar 100 litros Por segundo A la paz O sea es un diámetro Así del Acueducto Ni para dos colonias Entonces no piensan En grande Porque no de una vez La solución Con un acueducto grande Entonces muy pequeño El acueducto Creo que en dos colonias O en tres casas Nada más Se va a llenar Y se le va a complicar Bastante con eso De la minería Que se puso bien bueno Eso también Vamos a seguir En todo esto Por ahí El tema de que Alejandro Estuvo hoy con nosotros En el programa Es que por ahí Este Pues un ex periodista Seguro periodista Un malandrín Este Que es el que está encargado De la Cruz Roja Atacó este medio Diciendo que Que Este El pueblo TV No No era un medio ¿Cómo te digo? No era un medio Que no es un periodista Quiero decirle Que el periodista No es él Quiero decirle Que este es un medio De comunicación Legalmente constituido En una S.A. Pagamos impuestos Y Estamos muy orgullosos De eso Y de decirlo Y Realmente El que no es periodista Es él Porque él anda ahí Ayudando en otro tipo de cosas Tomándole fotos A los periodistas Nunca lo ha sido él Por eso creo que no fue Recoger ese premio Porque Porque no lo fue Nosotros si lo somos Y lo hemos demostrado Y Él no es nadie Para decir quién es Ni quién Si es o no es periodista Ustedes Con el rating Son los que dicen Quiénes son Y quién es Ahora Si me permite Yo no oculto nada Yo sé quién fui Y quién soy De cinco años para acá Y estoy para servir al pueblo Eso Ya ven Hasta el lema aparece Y a ver Ya para despedirnos Quiero enseñarles Quién es el único Que tiene mangos En la poderosa Hay mango En la poderosa En la poderosa Mangos en enero Porque los congelamos Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.